Quiero, quiero, quiero y necesito Quiero, quiero, quiero y necesito Mirarme otra vez en tus ojos Quedarme contigo, contigo Amarecer siendo el sol de tus pares Amarecer junto a ti Amanecer Quiero, quiero, quiero y necesito Quiero, quiero, quiero y necesito Mirarme otra vez en tus ojos Amarecer Quiero, quiero, quiero y necesito Quiero, quiero, quiero y necesito 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 Por reina y alma los temores Y que te enamores De mi más que ayer Amanecer 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 Junto a ti Amanecer Amanecer Siento el sol de tus valles Amanecer junto a ti Amanecer Siento el sol de tus valles